Oh-oh-oh-oh, te lo vas a llantar Si lo pillen por la calle dice Si lo pillen por la disco dice Si lo pillen por el área dice Mamate mamata, mamata suelta Mamate, ven en boboque, quise que. δή que está revuelta Acertura completa Quiere que te bailes y que te... Reginda de haber edificado Botas, botas Por loa, a puta Jo signs эту bring down bef rice Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumbo